Turicentro Las Guacamayas, en línea C10 Amalá, Centro 2 La Máquina. Ven a disfrutar con toda tu familia al lugar de la recreación. Contamos con piscinas, restaurantes, áreas verdes, cancha de fútbol, salón para eventos, amplio parqueo, baños, duchas y mucho más. A 4 kilómetros de la carretera, ingresando por la línea C10, disfruta del descanso y la recreación en Turicentro Las Guacamayas. Te esperamos en Turicentro Las Guacamayas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!